Miren, señores, tenemos ahora mismo la entrevista con Luis Rosario Socía, que el día de hoy ya viene como director nacional de lo que él va a decir que es. Buenos días. Dime, Luisito, porque soy demasiado largo. Se llama Oficina de Coordinación de la Gestión Desconcentrada de la Rectoría de Salud Pública. ¿Me dan la razón o no? Pero es el director nacional y eso nos satisface mucho. Pero mira, vamos a deletrear, Oficina de Coordinación de la Gestión Desconcentrada. ¿Qué significa eso? Que todas las oficinas, como la de aquí de San Francisco, la DPS, están desconcentradas. Es decir, que tienen una especie de administración propia. No que sean autónomas, esto es otra parte. Reciben recursos propios para su manejo y tienen que dar cuenta también del manejo de esos recursos. Entonces, a mí me corresponde coordinar esas 40 oficinas, que hay una por provincia, con excepción de Santo Domingo y Santiago, donde en Santiago hay tres direcciones de área y en Santo Domingo hay ocho por el tamaño de la población. Y entonces, cada provincia tiene una, Samanaúna, Naguaúna, Samanaúna. Es decir, tenemos 32 más la del Santo Domingo. Que son ocho más que hay. O sea, son 40 oficinas a nivel nacional. Doctor, de manera llana y precisa, ¿cuál es la función de su cargo? Mira, la función es coordinar todas esas 40 oficinas. Si, por ejemplo, la oficina de aquí de San Francisco, Maucoripa, ponete un ejemplo. Estamos ahora mismo en un proceso de vacunación de las Américas y necesita, los vehículos que tiene no son suficientes para el trabajo y necesita rentar dos vehículos más para eso. Me tiene que hacer la solicitud a mí para yo evaluar el caso. Si, por ejemplo, se le daña rápidamente una planta eléctrica a la oficina de aquí de San Francisco, Maucoripa, y necesitan arreglar y la reparación se lleva 100 mil pesos. Que se sale del presupuesto que tienen. Que se sale del presupuesto que tienen. Que son eventos extraordinarios. Entonces, nos piden a nosotros una autorización para resolver ese caso. Y así manejamos las 40 oficinas del país entero. Por ejemplo, cuando se va a hacer un cambio de personal, todos tienen que someterlo a la oficina donde yo estoy. Cualquier problema que pase, o sea, ellos se manejan con la aprobación de nosotros como jefe de esas 40 oficinas. Por ejemplo, el escándalo que pasó con una directora de salud de que estaba de manera obligatoria haciendo el llamado a la participación de una actividad de mujeres en San Domingo. Me dijo ayer, se me fueron los cables. Usted tiene que ver con casos como este en las provinciales. Mira, es claro que sí, inclusive en el día de antes de ayer, cuando nos dan la noticia, a mí es que me corresponde llamar y decirle, yo lo lamento, pero usted está suspendida ahora mismo de su función. Simple y llanamente. A mí fue que me correspondió, previa llamada del ministro. Y ahí la dirección de ética gubernamental ya se reunió ayer con la doctora. Y el caso está en investigación y se procedió a suspenderla jurídicamente hablando, como ustedes saben. Se suspendió por dos meses mientras transcurre la investigación. Y a los dos meses sí la comisión de ética dirá sus resultados y entonces se decide definitivamente qué hacer con ella. La mandan para otro lado. No, no sé, pero se le cruzaron los cables, sí. Bueno, mira, Luis, tenemos latente algo que es recurrente, es decir, ya no es normal que se siga dándole la información de adolescentes, niños en escuelas, de comunidades productivas que interactúan justo cuando se está cosechando o se está produciendo en el campo. Y sabemos que la aplicación de pesticidas, herbicidas y cosas que por el estilo, los vientos lo llevan y lo transportan lejos. Pero estando la escuela justo delante de la finca, la aplicación, entendemos que tienen una planificación para los momentos que está la escuela abierta y la cosecha. Ustedes tienen desde salud pública ya la planificación, qué hacer con ese caso. Mira, no, no, lo que hacer, no, qué se ha estado haciendo, porque ha sido un problema que desde que nosotros entramos ahí hemos estado padeciendo ese problema, porque recuérdate. Pero verdad, tú siendo director, aquí tuvimos... Recuérdate que hace unos meses se cerró la escuela, esa misma escuela de la comunidad de Colón, y no solamente esa, otra escuela cercana también en Génimo, también se cerró por la misma causa. Y mira, se empezaron a hacer las investigaciones del lugar, inclusive los peritos del Ministerio de Agricultura estuvieron trabajando junto con nosotros, y se hicieron los levantamientos de qué producto era que estaban causando los daños a los niños. Oye, ¿qué pasa en esa zona? En esa zona hay muchas plantaciones de arroz, pero ¿qué pasa? En esta semana la intoxicación se produjo el viernes, pero no hay arroz. ¿Tú sabes de dónde? Espérate. Plátano. Ya el arroz había sido cortado. Queda un sembrado de plátanos como aproximadamente a ciento y pico de metro, 200 metros, de donde está la escuela, un poquito más para atrás. Pero en la última, en la penúltima vez que se intoxicaron los niños, que nosotros hicimos el levantamiento con el Ministerio de Agricultura... Había arroz. Había arroz. Entonces, hay tres maneras de que se pueden infectar los niños en esa parte. Uno, con la aplicación de producto desde la avioneta. A esa parte va mucha avioneta a tirar producto. ¿Qué pasa? Tú lo decías anteriormente, la brisa. La brisa arrastra mucho y la avioneta viene tirando, tirando, y sube, y baja, y tira, y eso se mete por todas partes. Segundo, cuando es la aplicación con bomba en la mano, pero también no al mismo nivel de la avioneta, porque no sube tanto, pero también la brisa arrastra. Y tercero, en el plátano, se aplican también unos productos que se aplican directamente en las tierras y en las matas, como... Que es el caso que nos ha llamado mucho la atención, la aplicación del MOCAP, que no hemos determinado si en realidad se ha aplicado MOCAP, porque no se ha podido accesar al sembradío del plátano. Que no deberán estar ni vendiéndolo eso. Y no hemos podido aceptar... Bueno, nosotros como salud pública... ¿Por ser privado? No, no, es una finca privada. No nos dejaron entrar en ese entonces a nosotros, porque nosotros no tenemos cómo tomar muestra. Salud pública no tiene cómo tomar muestra de tierra. Pero mire, hay una parte en la ley de salud pública que le da a usted una autoridad, que tú lo ejerciste en su momento, porque lo recuerdo como ahora post-pandemia, cuando decidieron tomar y cerrar lugares. Sí. Pero también te permite accesar, porque la salud pública, cuando se trata de un tema de salud pública, la misma ley lo protege, aunque te puede hacer valer por una orden judicial. Pero yo tengo un dato, porque yo investigué, yo he estado investigando, y no quiero politizarlo. Pero la finca es de tu vicepresidente del PRD. No, no, la finca es de André Bautista. De André Bautista. De André Bautista tiene muy bien. Ya yo la investigué, yo estuve ayer allá. Mira. Y yo creo que André debe de... Y se lo mando a decir, André, debe darle la facilidad a doctor... Mira. Porque ellos lo aplicaron en la mañana y en la noche también. Mira, Francis, mira, Francis, en la pasada, en el pasado caso, yo abré personalmente con André. Yo lo llamé responsablemente. Ok. Para que nos permitiera a nosotros evaluar los productos que ellos estaban usando. Pero déjame hablarte un poquito de lo que es el Mocap. El Mocap es un producto que se aplica en los plátanos, pero es un producto que con la temperatura como que se evapora. Y esas bolitas son las que salen a los plátanos. Entonces, se evapora, pero siempre se vive evaporando. Y cuando cae agua, se evapora. Entonces, ¿qué pasa? Ese producto que se evapora con la brisa, la brisa lo arrastra, lo mete a la escuela. Ahora, ¿qué pasa con el producto cuando llega a la escuela? Fue lo que me explicaron los peritos de agricultura. El producto llega y de una manera u otra se mete a las aulas. Las aulas cerradas, el producto en ese cierre... Se vuelve a otra cosa. Sí, y se concentra más. Y entonces, cuando entran los niños en la mañana, entonces encuentran el producto concentrado ahí y se produce la intoxicación. ¿Qué hicimos hace unos meses cuando se dio el caso que tuvieron internos los otros niños? Nosotros fuimos, como Salud Pública, descontaminamos todo el lugar. Y las observaciones que nos hizo agricultura fue que lo que hay que dejar es la aula abierta para que si entra producto, la misma brisa lo saque. Dejamos, descontaminamos, dejamos la aula abierta. Se quedó descontaminado todo el lugar. Y los niños pudieron, tuvieron un tiempecito de manera virtual, pero los niños volvieron a entrar a las aulas y no hubo problema hasta lo que pasó el pasado viernes. Y entonces, pero, hace aproximadamente media hora, estuve hablando con la gente personal de SECOBET, de Salud Pública, allí en Santo Domingo, porque ya las muestras de los niños que están ingresados, que todavía quedan niños ingresados, se van a enviar al INACIF, que son los únicos que tienen un laboratorio de toxicología aquí en el país. Pero tampoco es un laboratorio de toxicología de que, wow, qué laboratorio, sino que ellos utilizan eso, pero para casos jurídicos, para detectar presencia de drogas y todas esas cosas. Y entonces le vamos a hacer la solicitud para que analicen toda esa muestra de los niños, porque ya según me han dicho los médicos que han estado tratando el caso, que hay unos daños irreversibles a esos niños que han estado en cuidado intensivo. El daño irreversible, inclusive, hoy me dijeron que ya los padres y los niños, porque hoy hay otra cosa. En todos esos años, cuando pasa un caso y usted agarra a los padres y le diga, oye, pero vayan a la fiscalía. No van, no van. Se niegan. Y se niegan también a dar parte a las autoridades de quién está tirando el producto. Ahora que están los daños ocasionados a los niños, ya los padres están de acuerdo con ir a poner formalmente la querella, Francis. La querella, incluso, no solamente a la finca o a los aplicadores, a la misma compañía del producto. Una preguntita al doctor. Entonces, mira, inclusive, en el caso que pasó hace par de meses, yo mismo anduve detrás de los padres y los niños, y ninguno quisieron dar parte, ni hablar en la prensa, ni nada. Ahora, salud pública puede, educación puede. Oye, entonces, ¿qué se hizo con educación? Educación. Educación puede. Educación, salud pública, se hizo. Querellarse. Se hizo una gran reunión y se hizo un acuerdo entre educación y los dueños, los propietarios de esa finca, de que no podían tirar producto en la mañana para que el producto no llegara a las escuelas. Se hizo ese acuerdo. Ahora, yo te voy a decir algo. Es muy difícil, porque mira la explicación que te hago del moscav. Que el producto, no importa que tú lo tires hoy, como quiera, dentro de 10, 15, 20 días, el producto va a estar ahí. Ahora, la escuela está en una parte de una parcela, que me parece que también fue donada para que construyeran la escuela, ¿eh? por los propietarios de la tierra. Doctor. Entonces, ¿qué hace? O buscamos otro sitio donde poner la escuela. Pero tenemos que buscar la manera de entonces no tener a los niños, porque es una zona totalmente agrícola. Sí. Una zona totalmente agrícola. Y tú dices, ¿cómo es posible que vivan ahí? Porque viven también todos al lado de la parcela. Viven todos ahí. Entonces, están siempre en un grado de contaminación enorme. Están estudiando. Y date cuenta de unas cosas. Si tú revisas los estudios de cáncer, de cáncer de garganta, de vías respiratorias, casi todos están asociados a personas que viven en esa zona y que están trabajando en la parcela. Doctor, una pregunta. Normalmente. Usted ha hablado de acuerdos que se han hecho anteriormente, los químicos que usan. O sea, la situación no las ha planteado. Que las familiares no habían querido ir a la fiscalía. Hay una realidad como Estado de accionar cuando se está afectando a una sociedad, en este caso vulnerables, niños que están en los centros educativos. ¿Qué medidas a tomar? Porque las que se han tomado anteriormente no han funcionado. Estamos hablando de niños en cuidados intensivos. Bueno, los padres tienen primero que querellarse. Ustedes que son abogados lo saben. Ya es de dominio público y, por tanto, la fiscalía, aún sin las querellas de los padres, ya puede actuar. Así que, atención, Maribel, usted está obligada a actuar. Cuando se muera para niños, tú la vas a ver allá. Porque no solamente hay que esperar que pase el caso para actuar. Ya el doctor ha develado. Ahora, nosotros como salud pública, que somos peritos, agricultura, que somos peritos también nosotros en el área de la salud, no compete hacer los estudios de toxicología y entregar los productos y entregarlos. Ya estamos en esa fase nosotros. Ya la parte de agricultura también le compete hacer los estudios en la tierra, en los productos para determinar también qué fue lo que aplicaron ahí que le causó daño. Entonces, la parte clínica, el forense clínico o el médico legista, con los informes de quienes están atendiendo en... En cada clínica. En cada clínica debe dar la parte... En el doctor Ovalle, en el materno y en el ciclo y también en el hospital. Entonces, las cuatro instituciones quienes han estado atendiendo deben dar la parte clínica y lo que ellos han determinado y lo irreversible que usted decía, que hay ya identificado algunos daños que son irreversibles en lo que están internos. Y esa es la base fundamental para proponer una formal demanda en daños y perjuicios, no solamente a los aplicadores, sino también a los propietarios o a las compañías que representen el país, el tipo de producto que determina el peritaje. Aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y que la persona también, no solamente en ese caso. Si usted trabaja en una finca, si usted le pasa un caso a un niño suyo, no lo esconda. No lo esconda. Porque ustedes lo vayan a botar de la finca. No, no lo esconda. No. Hay que dar parte a las autoridades, porque lo que le pasó a un hijo suyo le puede pasar a otra persona también. Acciones a tomar, que ahí no quedó bien. Bueno, ojalá y los padres logren querellarse en el día de hoy, pero ya eso le corresponde al Ministerio Público llevar esa investigación y a nosotros nos llamarán como peritos en el área a presentar las muestras que hemos tomado y esas cosas para ello caminar entonces su proceso de investigación. Y ahí están las fuentes publicitarias que han estado dando parte de esto. Y en esta entrevista es entender qué pasó en ese momento. Y usted ha dado las explicaciones y vemos que sí están trabajando en el área de salud pública. Sí, 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 se ha trabajado. Me gustaría, ¿y educación? ¿Qué ha dicho? No, educación, inclusive educación... ¿Qué es la responsable primaria? Educación ha sido parte inclusive de estos acuerdos, porque ellos han estado muy pendientes del caso. Y date cuenta que no solamente educación, sino la asociación, la ADP, ha llevado de frente también el asunto y el ADP ha cerrado las escuelas. Pero yo entiendo que este caso debe llevarse hasta las últimas consecuencias y no vean como parámetro y que cierren... No, 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 esa no. Vamos a evaluar todas las escuelas que están en iguales condiciones, porque nosotros revisamos nuestra provincia. Desde esa zona que es totalmente arrocera, la zona de Cenovía, Aguayo, hay que convivir. Se para un ching el arroz aquí en Macorí y en la zona de la izquierda, de la zona Cacahotalera, pero cuando tú te metiste entonces en la guarana solamente arroz, una parte de Pimentel, la zona de Caobete y los limones enteras, arroz. Castillo, una gran parte de arroz. Y el bajo Yura ni se diga. Pero el arroz como ciclo de producción tiene una planificación estatal que permite definir que en los días de clase los arroceros no pueden aplicar. Pero nos llama la atención... Y también el producto que ellos aplican es en tierra. Nos llama la atención el sembrado de plátano, como tú dices, que no parece que por ahí es que viene la contaminación de esa escuela. Doctor, ya... Porque lo que ha pasado, está pasando en esa escuela, eso es en las otras secas por ahí. Ha aclarado pues esta parte, viendo las acciones que ya han iniciado para tomar, dándole un giro ya en estos últimos minutos que nos quedan. Las aspiraciones políticas suyas. Ah, están buenas. Vamos a detallar eso, de qué es tan buena. Pero yo no he visto letrero de Luis. Bueno, lo que pasa es que si nosotros revisamos la ley electoral, usted le ha abogado, el proceso de campaña interna se inicia en julio. En julio es que van a estar permitidos toda esa propaganda y todo ese letrero. Pero además, a nosotros nos conoce todo el mundo y no tenemos que vender mucho la cara. Y ese es el trabajo de la política. La política que yo estoy acostumbrado a hacer. Es una política de amigos, de familia, de gente que entiendan que uno va a una posición pública a hacer un trabajo bonito por la población. ¿Tú entiendes? Nosotros, si ganamos, está bien. Si no, también. Y seguimos trabajando porque toda la vida lo hemos hecho. ¿Tú entiendes? Entonces, buscamos ese tipo de gente que entienda... ¿Cómo tú percibes el poder legislativo y en el caso tuyo de aspirar a la diputación, en el caso que tú... ¿Qué tú entiendes? ¿Cómo tú lo percibes? Porque la verdad que tenemos unos diputados... No, no, lo que pasa es que nosotros ahora mismo no tenemos voz en el Congreso. La provincia no tiene voz en el Congreso. Yo no oye a nadie gritar por la provincia de Duarte, con excepción del senador en el Senado de la República. Porque tú no oyes a nadie. Lamentablemente, los perfiles, hay que ver cómo se van cambiando. Y, por ejemplo, a mí me gustaría ver ayer, a Francia. Sí. Pero ustedes tienen personalidad propia que pueden salir a defender su provincia. ¿Tú sabes cuál es el problema mío? Y de allá. Que no tenemos cuatro. Para repartir, porque todavía... Pero el doctor tiene, el doctor tiene. No, el doctor tiene. Pero tú lo que me habito a mí toda la vida trabajando en mi odontología. O sea, es que lo que yo voy a tener. Yo le dije a mi familia que el día que yo diga que voy a aspirar a un cargo que me den un... No, no. Un tablazo de una vez. Un tablazo de una vez. A veces cambiamos, te parece. Pero yo fui alcalde en Pimenté, sin tener millones de pesos. Fue un periodo, dos periodos por el alcalde por seis años. No, yo creo que sí, que debemos de hacer un frente en la que la propuesta sea sin la necesidad de comprar votos. De este aparataje de comprar votos y esa cosa no puede ser. No puede ser. Una de las propuestas que usted... Porque precisamente quienes compran están ahí en el Congreso. Doctor, una de las propuestas que usted siempre y desde hace años, recuerdo que nos ha hablado de esto, es de cambiar el perfil y el currículum o los requisitos para ser un legislador o ser un funcionario, por ejemplo, un venidor. Mira, mira, oye algo. Cuando yo decidí aspirar a cílico en Pimentel antes de 2010, que fue que yo fui cílico, antes de eso, yo me fui a la Católica, hice un diplomado en gestión municipal y me preparé. Y también hice otro diplomado aquí en Norteestana, en Mercadeo Político, antes de para saber cómo yo iba a hacer mi campaña también. O sea, yo me preparé. Usted no puede llegar a un cargo público si usted sabe ni siquiera lo que es el cargo, ni a qué usted va, porque simple y llanamente usted decidió a pirar, metió unos pesos y usted ganó. Y te sientan ahí y tú no sabes ni lo que tú estás haciendo sentado en ese escritorio. Por eso... Y te ligas, ese que no sabe qué va a hacer, se liga a toda la propuesta malsana para sacar provecho partiendo de su posición. Te voy a poner otro ejemplo. Oye, Yerlán, tú llegas a un cargo público, vamos a poner un cargo gubernamental, y ponen a Yerlán jefe de cualquier institución pública. Yerlán no sabe nada de lo que se mueve ahí. Y encuentra un personal ahí en esa institución, todo de su partido contrario. Que Yerlán tiene todo el deseo de sacarlo. Pero ¿y cómo Yerlán lo saca si él no sabe cómo funciona eso y lo que saben son ellos? Ah, usted tiene que prepararse. Ahora, si usted está preparado para asumir el cargo y son cargos políticos, usted lo puede sacar todito y la oficina va a seguir funcionando como hice yo. Y punto. Doctor, sería importante que en lo más adelante, pues ya cuando tenga todo bien concretado y que tenga su pliego de propuestas como candidato a una diputación, pues no la presente. Ya inmediatamente, a partir del primero de julio, ya vendremos a presentar el proyecto, ya en junio vamos a hacer un gran acto de juramentación del equipo completo de campaña. El equipo nuestro. Una pregunta. ¿En ese equipo, usted cuenta con el favor del partido? Tú sabes que yo soy un dirigente viejo del partido. No, pero hay gente que tiene situaciones internas en el partido. Bueno, yo tengo poca. No tiene controversia interna. Situaciones adversas, yo tengo poca. ¿Cómo tú me conoces a mí? Como un trabajador. Totalmente. Pero me conoces como un trabajador político, pero me conoces también como un trabajador profesional que no dejo mi trabajo tampoco. O sea, tú nunca me has conocido como un vago. No, no. Y si yo estuve en el ayuntamiento, hice mi trabajo bien. He estado haciendo en salud pública las cosas bien. ¿Por qué no me dan un chance en el Congreso? A ver cómo yo salgo. Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Yo de acuerdo. Y déjenme la oportunidad. Mira, ha estado con nosotros Luis Rosario Socia. Él es el director nacional de lo que él dijo antes. De las provinciales de salud. Así se entiende. Dice el que es válido. De todas las provinciales. De todas las provinciales de salud. ¿Y quién te sustituyó aquí? Porque no nos conocemos. Y te voy a decir una cosa. ¿Quién es? ¿Tú lo conoces? El director de salud provincial que sustituyó. Sí, sí, sí. Claro. El doctor Fernando Ureña que yo sustituí. ¿Cómo fue? Yo sustituí al doctor Fernando Ureña. ¿A quién me sustituyó? Mira, la doctora Ceneda Antigua. Una doctora de la comunidad de Jaya. Y quien venía haciendo todo el trabajo de epidemiología. De la provincial. Porque oye algo. Las provinciales de salud pública. Se basan principalmente en epidemiología. Y necesitan epidemiologos ahí. Por eso tú ves que el doctor Morissetti es epidemiólogo. Y casi siempre han pasado una serie de epidemiólogos por ahí. Lo que pasa es que. Cuando yo entré. Nadie quiso el cargo. Era en crisis. En crisis. Nadie lo quiso. Porque eso no se acuerda la gente. Se lo ofrecieron a todos los médicos del partido. El cargo. Dijeron no. Arraron el expediente mío y lo mandaron. Y me ponen a mí en salud pública. Y gritaron los médicos y decían. Un odontólogo va a dirigir los médicos. Pero a mí me dieron dos epidemiologías en la universidad. También. Igual que a los médicos. Porque yo soy un profesional de la salud. Y yo nada más le decía. No, déjenlo tranquilo. Que el tiempo hablará. Que me dejen trabajar y el tiempo habló. Usted tiene alrededor de 40 oficinas bajo su mando. 40 oficinas y bajo nuestro mando. Provinciales. 3 direcciones de área en Santiago. 8 direcciones de área en Santo Domingo. Y las demás 32 oficinas en el país. Excelente. Muy bien. Bueno, estuvo con nosotros Luis Rosario Socia en su trayecto por el Estado. Demostrando que es un hombre de servicio. Y que va a los lugares a servir. Y sobre todo a cambiar la percepción. Y es que a eso es que apuesta nuestro presidente. Que usted vaya a servir. Sí, porque hay muchos que no han entendido la propuesta. No lo entienden. Y están como locos en la calle haciendo cosas. Y por eso le va mal y lo suspenden. Bueno.